¿Qué es la sociedad con menos actividades deportivas? ¿Qué es la sociedad con menos actividades deportivas? En cuanto al municipio, lo que era el recinto ferial, primero en la zona del Puente de las Bolas y luego se ha ido trasladando, se ha trasladado aquí al Parque Islas Canarias, hasta la actualidad. Siempre uno cuando es más pequeño, más joven y ahora con cierta daño, con nostalgia aquellos tiempos, ahora son distintos, pero no mejores quizás. Ya llevamos bastante tiempo, de hecho el Trialón, que es una de las pruebas deportivas más importantes que organizamos, yo creo que incluso a nivel de Canarias, esta es la 19 edición la que acabamos de cumplir. O sea que algo más de 20 años tenemos colaboración con el Ayuntamiento, tanto en esta prueba como en otras que ya han ido naciendo a raíz de esa colaboración. La cual lo nocturno o la travesía de San Jiménez, que también este año es la 17 edición. Y tiene una alta participación y apoyo específico del Ayuntamiento, independientemente del color político del gobierno, del Ayuntamiento. El Trialón como prueba en esta modalidad es una prueba importante, no solo en el municipio, en la isla, sino ya repetido a nivel canario. De hecho la Federación Canaria de Trialón apoya esta prueba y el hecho de que vengan del ranking de los trialetas canarios, los cinco primeros, estuvieran compitiendo aquí. De hecho el que ganó la prueba masculina, Raúl Lecuona, estaba en tercero y Patricia Díaz en primero, en femenina, pues da una ligera idea. Luego es un trialón querido por los trialetas porque es de los más antiguos. Y luego también, sin duda, por la buena organización que desde el club se hace, está mal que yo lo diga, pero es así. Y también, sin duda, sin duda alguna, la colaboración que el Ayuntamiento tiene con el club para realizar esta prueba. Porque ya habrán visto ustedes que cierra buena parte de la ciudad y eso requiere, sin duda, el apoyo del Ayuntamiento. Se organiza prácticamente desde el día después que se concluye. Ya hemos tenido la reunión oportuna, hemos elaborado ya una memoria que se le va a entregar al Ayuntamiento. Desde lo que ha costado económicamente, desde la cantidad de personas que han colaborado de manera desinteresada, desde los colaboradores habituales del club, pues eso requiere una organización con tiempo, con recursos humanos y económicos. Nosotros tenemos ahora, ya lo mencioné antes, la regata de San Ginés, que sale el próximo 26 a las 5 de la tarde, desde el Real Clonautico de Gran Canaria a este Real Club. Las primeras embarcaciones empezarán a llegar por la mañana del día 27. Y es la regata más importante que este club organiza y con la que más cariño se trabaja también. Porque implica mantener una regata que lleva ya 61 ediciones, con lo cual es bastante importante. Pocas regatas en la actualidad pueden ser muy buenísimas. También esta regata tiene unas características duras, porque se navega por la noche y porque los vientos predominantes en julio y agosto son muy, muy fuertes. Lo cual hace que los patrones y los regatistas de las distintas embarcaciones tengan que afinar, afinar y muy fuerte sobre la regata. Y bueno, en tierra siempre hay un recibimiento a esas embarcaciones. Y bueno, en donde estamos va a ser el lugar en donde nosotros vamos a recibir a todos nuestras embarcaciones. En este año serán aproximadamente unas 20 embarcaciones de La Palma, de Tenerife, de Gran Canaria y de Lanzarote principalmente. La foto mayoritaria va a ser de Lanzarote. Muy bueno, bajo nuestro punto de vista. Tanto por parte del alcalde como de los concejales de uno y otro signo político. Desde el teniente alcalde también, como la concejal de deporte, hemos tenido un buen entendimiento. O sea, estamos muy contentos por ahora como han ido saliendo las cosas y vemos que el ayuntamiento dentro de los recursos que puede tener, pues está colaborando de manera muy fuerte.